La joven en la fotografía es Alison Amairani, tenía tan solo 14 años de edad y fue el pasado viernes que la localizaron sin vida, en inmediaciones del Centro Escolar Enrique Martínez de Huejotzingo, en Puebla. Horas antes de su hallazgo, su familia la había reportado como desaparecida. La casa de Alison se llenó de diversos ramos con flores amarillas, lilas y de color blanco. Más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, el cuerpo de Alison salió de su hogar para celebrar una misa de cuerpo presente. Los restos de la joven fueron trasladados en una camioneta, mientras que su familia y amigos la acompañaban entre llantos y rezos. Todos portaron una flor de color blanco en su memoria. Ya en la entrada de la capilla, el cuerpo de Alison fue recibido por un sacerdote quien bendijo su ataúd. Asimismo, decenas de vecinos que se unieron a la pena de la familia Santiago Vázquez, la recibieron con aplausos y confeti de color blanco que le arrojaron en su paso por el sagrario. Durante la misa, el sacerdote de la capilla de la Divina Providencia pidió por el eterno descanso de Alison y la pronta resignación de su familia. Luego de esto, los restos de la joven fueron trasladados al cementerio para realizar su sepelio. Pidámosle al señor que la tomen sus brazos. Ella, que siempre seguramente con sus compañeras que están aquí de secundaria, compartió muchas cosas. Seguramente ayudó a más de una, que ese servicio que ella mostró siendo pequeña, siendo niña, podamos nosotros ofrecerle al señor, podamos ofrecerle al señor. Su familia y vecinos del municipio de Huejotzingo no paran de pedir justicia para Alison y exige que se dé con él o los responsables. Con imágenes de Edgar González, informo para Noti13, Pamela Muñoz.